Una mujer fue asesinada la noche anterior en Convención. Hasta el barrio Villacotes, el municipio de Convención, llegaron hombres armados en motocicleta para remeter contra la integridad de una joven de 23 años de edad, identificada como María Fernanda Torres Quintero. Los pistoleros le dispararon a Torres Quintero en repetidas oportunidades. Según las informaciones entregadas a este medio, la mujer había llegado hace algunos días a esta localidad y hasta el momento se desconocen las causas de este nuevo hecho de sangre en la región.